Por Mamarca fue el destino jujeño más elegido del fin de XL. Tras el fin de semana XL, la ocupación hotelera provincial rondó en el 87% con picos en la quebrada. El impacto económico fue de 187.536.912 pesos. Qué bueno cómo se va activando la economía a través del turismo. 16.686 turistas visitaron Pujuy con un total de 29.514 pernoctes y una estadía promedio de 1,77 días. Ah, bien. El impacto económico registrado por el turismo en la provincia ascendió a 187.536.912 pesos. Y se registró una ocupación promedio del 87% en todo el territorio. La región con mayor demanda de turistas fue la quebrada con un 95% de ocupación. Seguida en los valles con un 84, Yunga 72 y la espuna con el 66%. Qué hermoso. Qué lindo la quebrada. La quebrada de Mahuaca es tan hermosa. Imagínate que 95%. Qué belleza nuestro país. Siempre digo, lo mantengo, lo sostengo. Cerro de los siete colores a full ahí. Por eso nos visitan tantos extranjeros. Exactamente, exactamente. Quedan maravillados con lo... Tenemos todo en Argentina, chicas. Con todo lo que tenemos mar, tenemos sierra, tenemos nieve, todo. Más para hacer turismo. El otro día, ayer, una chica que sigo en Instagram, que es española, la vi ayer, está en las cataratas del Iguazú con su mamá. Le regaló de cumpleaños el viaje a las cataratas del Iguazú. Qué lindo. Qué lindo.